tú quieres brillar, te ha puesto para sonar, pero la mentalmente no tiene nada, 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 no tiene nada. Esa es la salsa que más le gusta, de todas. Crónica, sí, sí, crónica, cuando hacemos baile tengo que hacerlo hasta 2 y 3 veces. ¡Qué bueno! Sí, sí, gracias. ¿Cómo marcha el proyecto, Drúo? Bueno, el proyecto marcha súper bien, ahora mismo estamos centrados en lo que es hacer 10 temas, que estamos haciendo la producción nueva, y esta producción va a llevar 5 temas que es de autoría también, ya ahí vamos a componer y a cantarla, o sea, ya voy a ser cantautor. ¿Quién te la está trabajando? Bueno, mira, esto es una pregunta muy buena, porque por primera vez el maestro Víctor Guay, Juan Valdés, Sonio Valle, están trabajando todos en conjunto. ¡Juntos! ¡No me digas! Lo tengo trabajando en conjunto. ¡Repíteme esos tres nombres! Víctor Guay, Juan Valdés y Sonio Valle. ¡Increíble! Incluso el maestro Víctor Guay es que está ahora mismo centrado en todo lo que es la percusión de todos los arreglos de Juan, de Sonio y del mismo. Bueno, el pronóstico debe ser positivo. Tres columnas de la salsa nuestra trabajando una sola producción, eso es positivo. Claro que sí, porque la salsa nosotros tenemos que ser unidos para dar lo mejor para el extranjero. Y aquí hay otro, un color diferente. Eso me dice a mí que el 2014 ya tiene dueño. Eso me dice a mí que el 2014 tiene su dueño. El dueño del año que viene en salsa, Astrubar. ¡Sábado! ¡Extraordinario!